Música Música Sí, José Qué bueno verte por acá Se veré contigo, Saxon Usted es llango, ¿no, maestro? Mis respetos, ¿ah? Veinte millones y doscientos bancos Un gusto, maestro Maestras Mi esposita Esa es mi batería seria No pierde el tiempo Nemito, no agugaste Como debe ser Tío, llango, estás bien acharnado Acá la bebita no me creía que ibas a venir Ya ve que yo siempre tiro la firma Que está para comer y para llevar Y por eso te vamos a recibir como debe ser Treva Te prometí que venía, ¿no, sobrina? Así es Bueno, pues ¿Cuántas chelas alcanzan acá para invitar a la nueva generación? Guárdate eso, llango Oye, pecho Esta aguja acaba de salir de la cana Limita Tráete dos cajas de chelas Pobiada para la nueva generación Para la vieja también Si me la pones así Mami Trae todo lo que he pedido Es que me voy a romper la Vamos a poner Se quedó Jajos Tantificio Est gegonseja Vista Tanto Tanto Atra Tanto Gracias.